Cataluña, vean ahora la trifulca callejera, como saben, el traslado se ordenaba esta pasada madrugada, a las 6 en concreto, de la madrugada o de la mañana de ya este lunes, y evidentemente, bajo unas supuestas manifestaciones esporádicas, la CUP ha organizado concentraciones delante del Museo Diocesano de Lérida para evitar este traslado. Hablan de expolio cultural, de motín de guerra, y se han producido, como ven, imágenes de tensión entre los Mossos de Escuadra, que eran los encargados de velar. Vamos a ver si podemos escuchar lo que se está diciendo, algunos de los gritos e improperios que se han lanzado por parte de la ciudadanía contra los Mossos de Escuadra. ¡Ayudeu! ¡No, señora! Bueno, esto es lo que ocurría esta mañana, existen los altercados. Finalmente las obras han viajado hasta Huesca, hasta este monasterio, 43 de las 44. Hay una que de momento no se sabe dónde está, o si se sabe dónde está, que no ha viajado, no ha sido trasladada. Vamos a ver algunas de las reacciones que se han producido hoy con este traslado en este breve reportaje que les hemos preparado. La previsión del candidato popular a presidir la Generalitat ha fallado. Cargas policiales, calles cortadas, desalojos, gritos, son solo algunas de las imágenes que nos ha dejado el día de hoy. La tensión era más que evidente, sobre todo cuando más de un centenar de personas han intentado acceder al perímetro vallado alrededor del museo y que ha sido impedido por una barrera de Mossos. Los manifestantes se negaban a retirarse de tal forma que incluso el propio museo ha pedido no utilizar la violencia. Una situación aprovechada por el bloque independentista y es que a pesar de tratarse de una decisión judicial, recurren a su habitual victimismo y a su fiebre secesionista para tildar estos hechos como un golpe de Estado, al igual que dicen, se hizo con el polémico artículo 155. Bueno, la verdad es que estamos tristes, disgustados, nosotros creemos que no tiene ningún sentido lo que se está produciendo. Es la constatación clara que no existe un 155 suave, porque al final lo que está haciendo el Estado es aprovechar esta aplicación del artículo 155 para llevarse estas obras de arte. Tal es así que el que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tachaba a los Mossos de ser una policía militarizada. Desde Esquerra aseguran sentirse humillados, pero no solo esto, sino que incluso Joan Tardá solicita echar en cara a PP, Ciudadanos y PSC la situación vivida en Lérida. Mientras, en las filas de la CUP, califican el traslado de expolio. Lo que está pasando hoy en el Museo de Lérida no tiene nada que ver ni con el arte ni con la justicia. Aquí lo que se está produciendo es un expolio cultural. El gobierno del Estado español, el gobierno de Aragón, junto con la Guardia Civil, ha venido a buscar su botín de guerra en este conflicto entre Cataluña y el Estado español. La reacción de Podemos no se ha hecho esperar y ha criticado que el gobierno de Aragón disfrute con la Guardia Civil entrando en un museo. El gobierno de Aragón excitándose ante la imagen de la Guardia Civil entrando en un museo. Eso sí, desde el gobierno aseguran que la retirada se ha hecho con profesionalidad. Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y, sobre todo, con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales. Después de más de 10 horas en el museo, el reloj marcaba las 11 y media, cuando las 44 obras estaban ya embaladas y preparadas para ser transportadas al monasterio de Villanueva de Sigena. Eso sí, se han entregado 43 de 44, ya que un lienzo no ha sido encontrado por los técnicos desplazados al museo. Pasadas las 3 y media, las obras sacras llegaban a su destino. Bueno, como todas las sentencias, las que te gustan y las que no, son sentencias que hay que respetar, porque en este país hay separación de poderes, de manera que no se puede estar aplaudiendo cuando la sentencia te gusta y poniendo cara triste cuando no te gusta.